Bien, vamos con el desarrollo de la información y el efectivo policial que disparó y mató a su compañero en una combi, fue enviado a seis meses de prisión preventiva. Pidió perdón y dijo estar arrepentido antes de ser llevado a la cárcel. El suboficial de tercera de la Policía Nacional, Leonardo Guerrero Macalupú, pasará los próximos seis meses en el penal de Piura, ex Río Seco, mientras se le investiga por el homicidio contra su amigo y vecino, Fermín González Rosas, a quien mató de un disparo en la yugular. Los hechos se remontan al último domingo en el asentamiento humano San Martín, ubicado en el distrito 26 de octubre. El agente, tras haber participado de una fiesta, se enfrascó en un confuso incidente y tras manipular el arma de fuego, disparó contra su amigo. ¿Te arrepientes de lo que pasó? Sí. ¿Qué le dirías a la familia de tu amigo? ¿Es tu mejor amigo? Que eres tu mejor amigo y que me siento muy arrepentido por mi negligencia. ¿Qué le dirías a su mamá? Que le perdone. Mi padre me conoce, saben cómo he sido con él y que jamás me dio la indústria de matar. ¿Entendrían? ¿Todo fue mejor? No ha sido casualidad. La realidad es como la prensa está diciendo. La medida coercitiva fue dictada por el magistrado Elber Martínez Adriancen, del primer juzgado de investigación preparatoria. El agente fue enviado a la cárcel, custodiado por sus colegas de la misma institución policial.